Hola amigos y amigas del arte y la modificación corporal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de mi canal. Vengo a hablaros de la técnica del escalpelo o scalpelling, pero antes suscríbete a mi canal si no estás suscrito y tanto si lo estabas como si no, comprueba que tienes activada la campana de recibir todas las notificaciones para que cuando suba vídeo nuevo seas de los primeros o primeras en verlo. El scalpelling es una modificación corporal similar al body piercing para la creación de perforaciones decorativas a través de la piel y otro tipo de inconvenientes en el cuerpo y es comúnmente utilizado como un reemplazo o mejora para el piercing de la oreja. Mientras que la perforación se realiza típicamente con una aguja hueca perforadora o cualquier otro instrumento perforador de orejas, en el escalpelo se utiliza un bisturí para cortar una hendidura en la piel. Lo que estamos más acostumbrados a ver a la hora de realizar un piercing común es una aguja con catete. La punta de esta aguja es muy afilada pero su corte es en diagonal y está hueca por dentro, puede ser de diferentes calibres. También se utiliza mucho a la hora de hacer piercings comunes la aguja americana, que bien puede ser recta o bien puede ser en forma de anzuelo y esta no tiene el catete. Como os acabo de decir, para el scalpelling se utiliza un bisturí, que no es lo mismo que un punch dermal. Un punch dermal vendría a ser un bisturí pero de tipo circular. Al utilizar el punch con él sí que se quita carne, sin embargo con el bisturí no tiene por qué quitarse, simplemente pues se puede proceder a hacer un corte. Esta técnica del scalpelling no debe utilizarse jamás para dilatarse las orejas, sino para corregir problemas en los lóbulos. Problemas que pueden surgir a raíz de empezar a dilatarse las orejas, como por ejemplo sería la colocación de los agujeros. Hay mucha gente que escribe comentarios diciendo que tiene un agujero más arriba que otro, pues esta técnica del scalpelling bien podría servir para corregir ese tipo de problemas. O también si ya tienes las orejas dilatadas pero ves que la piel de tus lóbulos está demasiado fina y quieres seguir aumentando, también podrías recurrir a esta técnica para poder conseguir llegar a medidas mayores. Pero esto no debes hacértelo tú mismo. Recuerda que siempre debes acudir a un profesional que ya haya realizado esta técnica anteriormente o esté especializado en ella. Vamos a evitar las imágenes sanguinarias pero quiero que veáis más o menos cómo le va a marcar el anillador, el perforador, la oreja. ¿Veis? Le va a hacer ese corte con esa forma para poder abrirle hacia este lado para poder ampliarle lo que es la dilatación del lóbulo. Y nada, pues como veis, directamente el bisturí. En este scalpelling sí que ha habido eliminación de tejido y bueno, ha tenido que proceder a darle puntos porque estaba sangrando bastante. Bueno, pues así quedaría, ¿ves? Esa forma es muy característica cuando se hace lo del scalpelling, como el triángulo, la forma triangular, que no es solo la raja hacia abajo, que es lo que normalmente se queda al dilatarse normal, poco a poco, gradualmente. La técnica puede producir inmediatamente agujeros de diámetro mucho mayor de lo que lograrías con una perforación. Este es un medio mucho más rápido para poder acomodar joyas de mayor calibre que el estiramiento. Una técnica mediante la cual los piercings se agrandan insertando joyas gradualmente más grandes. El escalpelo se realiza para lograr rápidamente una perforación de gran calibre cuando el tejido cicatricial impide un mayor estiramiento. Si el tejido se ha adelgazado hasta el punto en el que un mayor estiramiento puede hacer que se rompa. O para combinar dos perforaciones colocadas de cerca en un solo agujero. Aunque las heridas asociadas con el escalpelo son grandes, la naturaleza extremadamente afilada del bisturí conduce a una herida que tiene más probabilidades de cicatrizar limpiamente y sin complicaciones. Además, el uso del escalpelo en lugar del estiramiento permite un mayor control sobre qué partes de la carne se utilizarán y puede actuar para corregir perforaciones que están desequilibradas o mal ubicadas. El escalpelo, a pesar de ser una técnica que se lleva usando desde hace años, es bastante nueva. Se realiza con mayor frecuencia en los lóbulos de las orejas, pero también en modificaciones como los labrets. El escalpelo no debe confundirse con una forma de escarificación, mediante la cual se inscriben imágenes en la piel de una persona a través de un bisturí. Debido a la habilidad que requiere el escalpelo y los peligros asociados con la pérdida de sangre adicional, el uso del escalpelo por parte de los perforadores no es legal en algunas jurisdicciones. Un efecto potencialmente negativo del escalpelado es que es mucho menos probable que los agujeros creados a partir de esta técnica se cierren de forma natural en el tiempo, tal y como no ocurriría en el caso de los agujeros dilatados. Aunque en el caso de orificios pequeños no llegue a hacer falta, sí que se puede tener que recurrir a intervención quirúrgica en el caso de orificios más grandes, como por ejemplo tener que dar unos puntitos para cerrar la herida. En cuanto a la dilatación por estiramiento, pues puedes estirar todo lo que quieras hasta que tus glóbulos pues empiecen a quedar demasiado finos. Entonces ahí, si quieres seguir aumentando, tendrías que ver la aplicación pues de otras técnicas como sería esta, la del escalpel. Bueno, espero que os haya gustado y os haya servido sobre todo muchísimo de ayuda la información que os he traído en este vídeo. De ser así, por favor agradecería muchísimo que me dejaseis vuestro like. Recordaros que podéis seguirme en Instagram con el mismo nombre del canal Arte de Carrie. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chau.